Cumbia, cumbia, cumbia y esto es para bailar, para que goces, Latino Show contigo Cumbia con clase para que lo disfrutes, sabor de Latino Show, vamos a Conga Conga con el Conga Oye, escucha esto Esos tus ojitos me han embelezado, tu dulce mirada la mamá me tiene inoculado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría y me faltará tu amor Y que siga la cumbia Para bailar comienza Y que siga la cumbia para bailar con Elsa Elsa, Elsa, se quita el zapato que ya no puedo más Y que siga la cumbia para bailar con Elsa Tanto tiempo disfrutamos de ese amor y ya no puedo más Y que siga la cumbia para bailar con Elsa Ven, 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 ay ven, 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 que ya no puedo más ¡Oye! ¡Sabor! ¡A ti no yo! ¡Sigue! ¡Escucha lo que viene! ¡Para ti! ¡Arriba la forma! ¡Hey! 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 Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Super, para ti mi amor Latino show Oye, se está acabando ¡Arriba las palmas! Hey, 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 hey Por, por quererte Por amarte, por desearte Y oro, por quererte Por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Saltando ¡Eso, amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sigue, sigue! Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Un vinito único Que quiero que te entreguen Que tu corazón pulgó Que hueque, hueque, exquisito Que coseco quiero yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mentela Que mi corazón pulió Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traicionera, mentira Mentirosa Maldita lena ingrata Maraconata Amidosa Maldita lena Traigan la cerveza Y mi demonio que no está Esa lena mala No lo pagará Maldita lena ¡Eso! ¡Vamos, Jalón! ¡Eso! 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 Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, un vidito, un ligón Quiero sacar de mi mente la que mi corazón tocó Quiero olvidarme de tu desgraciada que me engañó Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, escutera, mentirosa, altita, negra y grata Maridosa, mentira, altita, negra Bailan más cerveza y brindemos que no está Salen amalándolo a pagar Por favor Matinoseo Atinoseo Eh, eh, eh Eh, eh, eh